Cada cinco minutos, porque yo la traía cada cinco minutos, hace años, desde que era chiquita. Uy, saca la bala esa, que es fabulosa. No, es un teclado. Me enloquece. Dispara sonido. Ah, me encanta ese, es un rifle. Que suena, el negro, mirá el negro, se nota más que el blanco todavía, es divino. Sí. Alalá. ¡Aterro, perro! Dale. Dale. Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contenta, te amaba como loco y no te diste cuenta. Me resultaron falsas, toditas tus palabras, tu mano me mentía, cuando me acariciaba. ¿De qué sirvió rogarte? ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Yo por cerrarte todo, cuando no vale nada. ¡Cántalo! Me vas a extrañar. Ya por eso lo que quieras, te vas a buscarme. Y vas a llorar, te vas a llorar, te vas a llorar, te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. ¡Aplausos! Y las palmas alivadas. Dice... Me vas a extrañar, porque un amor como este no fácil se olvida. Y nadie se habla sobre todas las cosas que ella a ti te hacía. Pero fue un error, entregar mi corazón, a quien no lo merecía. ¡Aplausos! Pero fue un error, entregar mi corazón, a quien no lo merecía. ¡Aplausos! Un aplauso para Rodrigo. Qué tesoro Pablito Qué santo que sos, qué amoroso Rodrigo, muchísimas gracias